Y así es como me lo monto yo a la semana como mujer emprendedora y youtuber. Hola soy Sara Bj, bienvenido a mi canal y si estás en este canal es porque quieres aprender a organizar mejor tu tiempo como mujer emprendedora y no solo como mujer emprendedora sino también a compaginar la vida laboral con la vida familiar, así que suscríbete y dale a la campanita porque todos los jueves subo un nuevo vídeo con este tipo de contenidos que te ayudará a alcanzar tus objetivos en tiempo récord y de la manera más eficiente posible. Antes de nada me gustaría que dejes en los comentarios que otra rutina te gustaría ver para poder hacer un vídeo en un futuro próximo y mostrarte esa rutina. Bueno y quiero explicar de forma muy clara y sencilla qué es lo que hago cada semana para poder organizarme y subir la cantidad de vídeos que subo normalmente a la semana que suelen ser unos 3 o 4 vídeos dependiendo de cómo me cunda y de la cantidad de material que tenga. Estos vídeos, esta cantidad de vídeos son para dos canales, no para uno solo, no me cunde tanto. Pero vamos, en definitiva lo que quiero es mostrarte que es posible prepararse en una semana el contenido de dos semanas o incluso de un mes dependiendo de lo bien que te organizes y de cuántos canales tengas sobre todo. Pero lo bueno es que utilizando esta rutina tendrás cubierto el contenido de valor que aportes en tu canal para tu negocio. Bueno lo primero decir que hace unos meses me levantaba a las 6 de la mañana pero ahora mismo no me es posible porque no vivo sola y es muy molesto que si te levantas a las 7 menos cuarto una persona empieza a hacer ruiditos a las 6 de la mañana aunque yo soy una persona bastante silenciosa pero bueno entiendo que pueda ser molesto así que ahora me aguanto y me levanto incluso un poquito más tarde que mi pareja para no molestarle. Porque ahora puedo organizarme porque tengo tiempo libre por las mañanas y la verdad es que con ese tiempo me basta y me sobra para organizarme y poder hacerlo todo. Por lo tanto me suelo despertar sobre las 7.45 no me hace falta ni despertador pero bueno lo tengo puesto a las 8 por si se me pegan las sábanas y no me despertase que no suele ser el caso porque me acuesto tempranísimo sobre las 10 y media 11 así que la verdad es que duermo una barbaridad y creo que no me voy a hacer vieja nunca. Ojalá. Bueno según me levanto lo primero que hago es abrir la ventana y ver el paisaje y acto seguido ya empiezo a preparar a mi hijo y a prepararme a mí misma para poder salir por la puerta. Llevo a mi hijo a la escuelita y ya por fin regreso a casa y comienzo mi rutina. Como suelo tener margen cuando vuelvo de la escuelita suelo guardar una media hora, esa media hora que tengo de margen para resolver algunas cuestiones que se han quedado pendientes del día anterior con mi negocio sobre todo de misecretaria.com, las secretarias virtuales. Doy de alta cliente, configuro contestadores, lo que se haya quedado pendiente vamos por hacer. Incluso hablo con algunos clientes para comentarles cómo va el servicio, si les gusta o cualquier otro tema que tengamos pendiente. Y por supuesto doy los buenos días a mis secretarias que es lo más importante de todo. A desearles así un feliz día. Y una vez hecho esto ya empieza mi rutina, de verdad, como tal. Y lo primero que hago, lo primerísimo es ponerme mi ropa de hacer ejercicio y ponerme a hacer mi programa de ejercicios HIIT, de alto impacto, que me encanta. Y a pesar de lo que puedas pensar viéndome así como me estás viendo con mi cuerpazo serrano, sí me gusta hacer mucho ejercicio y lo que pasa es que he empezado a retomarlo pues hace una semana. Así que todavía no hay nada, ningún resultado visible. Después de hacer ejercicio obviamente me ducho y ahora ya sí vamos a empezar con las partes que viene cada día. Los lunes lo que suelo hacer es un trabajo de investigación puro y duro de etiquetas y de temas, de etiquetas interesantes para mis vídeos, cuáles podrían ser unas buenas etiquetas, que tengan visitas, que sean interesantes y también evidentemente qué tipo de vídeo puedo hacer que le interese a mi audiencia. Aquí me suelo guiar en base a comentarios, en base, bueno, pues veo la competencia, los vídeos que les funcionan bien y así pues tomo ideas de qué puedo hacer y voy alternando las peticiones que me hacen y los vídeos que encuentro que puedan ser interesantes. Este trabajo de investigación me suele llevar como unas dos horas y entonces el resto de tiempo lo que trato de hacer el lunes es ya comenzar con la preparación de los guiones para adelantar porque los guiones es lo más tedioso, entonces me viene muy bien ir adelantando el trabajo del martes, pero bueno, volvamos a retomar lo de las palabras clave. Lo que yo suelo hacer es apuntármelas en un Excel con la cantidad de búsquedas mensuales que tiene y también en otra hoja de ese mismo Excel lo que es las ideas, los tópicos para hacer en los vídeos. A veces me pongo incluso el enlace del vídeo que me inspira y otras no. Y salen todos de la cabecita. Una vez que ya empiezo con los guiones lo que hago es coger simplemente una de las ideas que tengo, ver qué palabra clave le puede venir bien a esa idea y ponerla de título en el guión. Y ya me creo en Google Docs un guión que tenga de título esa palabra clave, luego ya lo perfeccionaré y demás, pero para saber exactamente qué tema voy a tratar. Y comienzo directamente a pasar de voz a texto en Google Docs todo el guión que quiera decir. Y luego lo releo para retocarlo o estructurarlo un poquito mejor. Y de esa manera ya tengo un post para un blog. Prácticamente, con poco retoque. Entonces me viene muy bien. Por eso escribo guiones. Además, cuando me preparo guiones, que este es el trabajo de los martes, que lo sepas también, suelo prepararme también todas las imágenes B-roll que voy a necesitar, tanto gráficos como textos, como grabaciones de pantalla y demás, para que el día de la grabación, que es el miércoles, sepa yo todo lo que tengo que grabar y hacer y editar. La creación de los guiones y su preparación es lo que más tiempo me lleva y puede rondar para unos 3-4 vídeos en 4 horas fácilmente. Bueno, últimamente lo reduzco un poco porque gracias a pasar de voz a texto he reducido muchísimo el tiempo, pero igualmente me lleva bastante tiempo aún. Es una de las tareas que estoy perfeccionando para poder hacerlo de forma más fluida y que no me lleve tanto tiempo. Si tengo que grabar 6 vídeos, sé que uno de ellos al menos no requiere guión, que son los shows de Sara te llama, que esos no requieren guión alguno. Y entonces me es más sencillo el tema de preparar los guiones porque precisamente no lo tengo que preparar. Entonces realmente hay algunos vídeos que no necesitan tanto un guión, sino unas pautas sobre cosas que quiero comentar y pues las voy grabando tal cual me van viniendo a la cabeza. Entonces no me causan tanto trabajo. Y luego por supuesto pues hay un día que hago directos y ese es otro vídeo más que evidentemente no requiere guión ninguno. Y bueno entonces ya vamos al miércoles, llegamos al miércoles y los miércoles es el día de peinarse, maquillarse, emperifollarse y por supuesto ponerse divina de la muerte. Bueno, como ves, tampoco es que me esmere mucho, pero bueno que por lo menos estar visible frente a la cámara, que es de lo que se trata. Y preparo mi set de grabación que es muy sencillito, que consiste en la cámara, mi micrófono, mi ordenador y por supuesto eso sí, mi plantita que no falle. Porque da un toque de alegría y de vida al set, porque no hay más, como puedes ver, no hay más. Entonces bueno, el día de grabación suelo grabar unos cuatro o cinco vídeos, incluso a veces seis dependiendo de la cantidad de material que tenga para grabar y de la cantidad de guiones que haya conseguido hacer. Y suelo dedicar para cuatro vídeos dos horas, entonces suelo, normalmente suelo dedicarle dos horas y media, tres horas es demasiado. A veces me dejo un vídeo para el jueves que no pasa nada. Entonces como los jueves suelo hacer directos, pues previamente grabo un vídeo antes, por ejemplo, un show de Sara te llama que no requiere guión, y adiós muy buenas, tampoco me quita mucho tiempo. Y de esta manera consigo tener tres vídeos a la semana, si todo va bien, si no, pues solo dos, para el canal tú o fío en casa y para el canal Sara BJ un vídeo a la semana, que es lo que me he pautado por ahora. Retomando el tiempo que dedico para la grabación de los guiones, tengo que decir que no me gusta pasar más de dos horas y media porque literalmente te quedas sin voz. Entonces me gusta pasar de esa franja. Bueno, entonces como acabo de mencionar anteriormente, los jueves es día de directo. Entonces a veces me surgen imprevistos y bueno, tengo que variar y cambiar un día por otro, pero en principio los jueves suelo hacer un directo. Y entonces lo que hago ese día, que como los directos duran entre una hora y media y dos horas, pues lo que hago es que el tiempo anterior lo dedico bien a editar los vídeos que grabé el miércoles o bien a grabar incluso a veces también, como dije anteriormente, pues un vídeo así breve que me dé tiempo perfectamente y que no me quite mucho tiempo sobre todo. Entonces pues edito y después me pongo a hacer el directo, que además me encanta porque es que me lo paso fenomenal en los directos. Me encanta charlar con mis Jackatubers y la verdad es que es genial. Y con vosotros también. Con vosotras también me encanta charlar, chicas, que lo sepáis. Entonces bueno, aparte de editar el jueves antes del directo, normalmente me suelo dejar todos los días una media horita para editar todos los días y que no me cargue mucho esa tarea porque esa tarea tienes que estar sentada constantemente, obviamente, tranquila y en silencio. Y bueno, pues a veces es un poco cargadora de mente, como digo yo, y entonces para que no te embote la cabeza, pues a veces es mejor racionarla en varios días. Y como siempre suelo tener material para editar, pues nada, simplemente edito un ratito cada día y así la tarea me parece que es menos pesada. Y ya por último queda el viernes. Los viernes suelen ser día de reuniones, de mentorías, de entrevistas y cosas por el estilo. Si por lo que sea tengo un viernes libre, lo suelo utilizar para editar y para descansar. Y bueno, diréis, descansar. Qué suerte, qué afortunada. Bueno, imagino que ya sabréis en qué consiste el descanso de una madre que consiste en hacer la casa. ¿Eh? Aprovecho ese día para recoger bien la casa, para limpiar todo lo que pueda y tener la casa a punto y lista para el fin de semana porque es necesario vivir en condiciones de pulcritud. Teniendo un niño de dos añitos que lo revoluciona todo por donde pasa. Así que el viernes, pues eso, suelo adelantar muchas cosas de la casa para no tener que preocuparme de la casa al fin de semana. Otra cosa que suelo hacer los viernes, porque los viernes los tengo como más libres. A mí me gusta tener los viernes así un poquito más libres. Es crear contenido exclusivo para mis cursos de pago. Y poder así ir cerrando y avanzando temas en los cursos porque muchas veces lanzo un curso que está a medio hacer precisamente porque es una manera de ir financiándolo e ir pudiendo poquito a poco desarrollar el curso y sobre todo teniendo feedback de mis alumnos que me dicen oye mira y por qué no me resolves esta duda en el curso o mira me gustaría saber más sobre esto. Y entonces profundizar más en los temas que necesitan profundizar y así hacer un curso completamente a medida de las personas que lo consumen porque en definitiva luego va a haber muchas personas que realmente van a valorar ese curso maravillosamente porque se ha hecho pensado exclusivamente para ellas y de esa manera pues me voy ganando testimonios y demás que siempre vienen fenomenal. Luego también los viernes pues solo repasar mis campañas de marketing y bueno pues pensar en nuevas estrategias y también crear nuevo contenido sobre todo para Instagram. Entonces lo que suelo hacer es alternar esas tareas porque no todos los viernes tengo que hacer todas esas cosas sino a lo mejor un viernes me dedico a la creación de contenido para Instagram y otro viernes me dedico a repasar las campañas de marketing o a crear alguna acción de marketing específica o bien pues a crear el contenido para un curso depende. Y ya sí hasta aquí mi rutina semanal como emprendedora y como youtuber. Espero que te haya gustado muchísimo y como ves tanto el hecho de ser emprendedora como el hecho de ser youtuber va muy relacionado porque es creación de contenido y si una persona quiere emprender sobre todo si no cuenta con muchos recursos económicos creo que es imperiosa la necesidad de estar presente en mínimo una red social. Elige una que te venga bien actualmente están de moda Instagram y YouTube es muy visual y te pone en frente de tu audiencia objetiva por eso yo la utilizo. Y espero que este vídeo te haya ayudado a organizarte con la creación de tu contenido que te haya ayudado en cuanto a la organización en el tema del vídeo marketing para tu negocio o para lo que destines tu canal. Y espero que este vídeo te haya dado ideas para organizarte mucho mejor déjame en los comentarios si te ha gustado este vídeo y si quieres que haga más vídeos de estos porque en definitiva es lo que trato hacer que mejores e inspirarte un poquito y bueno trato de ayudarte con mis rutinas y mi organización en este canal para que consigas realizar el máximo trabajo posible de la manera más eficiente ya sabes. Te dejo también un vídeo aquí de cómo emprendí sin dinero que quizás te pueda venir bien por la experiencia sobre todo si estás pensando en emprender y bueno te lo dejo para que lo veas y te motivo un poquito porque que sepas que es muy posible emprender y sin dinero también. Y así nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!